¿Qué es el hijo favorito? Yo sé que hay un hijo favorito. El que no es favorito, no se hace la pregunta. Yo nunca me lo pregunté. Yo tampoco. Lo sabe. Bueno, ahora, el hijo favorito, ¿sabe que siempre hay un hijo favorito? Hay una ventaja en ser hijo favorito. Mira, no hay ventaja porque termina en violencia. Claro. Entre los hermanos termina en violencia. Como yo, que me acabo de romper la rodilla ahora mismo. Cuando tú ves esos caos de herencia y esas cosas y esos líos de la casa, es un hijo favorito reclamando su espacio. ¿Y qué hace que un hijo se convierta en favorito? Mira, el primero quien vuelve favorito al hijo es el discurso de la madre y luego el discurso del padre. Claro, los motivos son N motivos. O sea, que va desde una enfermedad, que sea un hijo que sea muy vulnerable, que esté enfermizo y haga que requiera una atención especial, hasta motivos inconscientes, una familia donde históricamente a los hombres se les sobrecuida y a la mujer se les exige mucho. Puede ir hasta desde ese hijo que se parece a la expareja de quien estuvo muy enamorado. Sí, sí, un hijo que se parece a la expareja, de la cual yo estuve muy enamorada, muy enamorado, y por alguna razón termina la relación, pero me quedo con él. Me quedo con un hijo. Exacto, me quedo con el hijo. O sea, terminé contigo, Juan, pero tu hijo también se llama Juan, y yo me quedé con mi Juan. Pero se hace conscientemente esa elección de hijo favorito. O tiene un gran componente inconsciente. Tiene un gran componente inconsciente, pero el hijo favorito, o sea, es una proyección de la madre. O sea, el hijo favorito puede ser hasta porque tiene el pelo bueno. ¿Sabes cómo es? Estamos aquí en República Dominicana donde... El pelo bueno que no le hace daño a nadie. No, cuando tú tienes dos hijos, tres hijos y de repente aparece uno. O sea, que los rasgos físicos pueden hacer... Claro, es blanquito, fíjate, tú escuchas la frase. Dice, ¿cómo nació? No, no, salió blanquito, con el pelo bueno. Eso es muy dominicano, ¿eh? Entonces, todos esos elementos, o sea, pueden hacer de este, de este, el hijo favorito. Tú puedes hacer el hijo favorito a la hija porque le pusiste el nombre de la madre a quien tú tanto querías. Y transfieres a esa que está ahí ese afecto, esa tensión. O sea, es N temas que podrían hacer que un hijo sea el favorito. ¿Favorece o desfavorece al hijo esa escogencia? Desfavorece. Porque es un hijo al que siempre, siempre va a buscar la protección. Y si, y llega un instante donde siempre va a buscar ese extra que le dan. Esa ayuda inicial, esa tensión adicional. Ese extra siempre lo va a esperar del otro y no lo va a sacar de él. Entonces, ese hijo favorito, cuando se queda siendo el favorito, busca que muchas veces son hijas, son hijos que se estancan. Y aún, y en la adultez siguen esperando el extra que se le daba por ese hijo favorito. Ahora una cosa, ¿el hijo favorito es sinónimo del hijo más querido o no necesariamente? No, no necesariamente porque puede ser un hijo muy querido, pero tú tienes un hijo que está enfermo, que tiene una condición de enfermedad o tiene, o es un niño especial y ese niño especial requiere una tensión adicional. O sea, no necesariamente. Tú puedes querer más al, y ese, y ese, ese, ese sentimiento puede, puede variar en la medida que, que va avanzando. Y no puede ser que tú tengas una relación más fluida con uno, sin que necesariamente se constituyan un favoritismo. No, 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 volvemos al tema, el hijo, por eso que te dice que hay muchos temas, de repente el hijo más simpático es el favorito, el más simpático, el más chulo. O con el que yo tengo más afinidad, o con el que yo tengo más afinidad. Claro, 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 sí, pero, pero, todos los hijos, de alguna manera, nacen siendo el favorito. Cuando un niño nace, la madre hace a ese hijo el favorito, y ese hijo nace siendo el favorito. No sé si tú me sigues. Pero después lo desplazan. Desde el vientre, estamos tú y yo, mamá, aquí en el vientre, y somos uno. Uno nace y somos tú y yo, y todo niño nace siendo el favorito. El tema está, el tema viene después, cuando empiezan a armarse las dinámicas familiares, donde nace el otro y te dejo a ti para agarrar al otro que viene, o te dejo a ti, tomo aquel, porque es más bonito, es más simpático, o es el enfermizo, o tiene el cabello bueno, o se parece más a fulano, más a parenseo, o es lembrita, o es más relambido, o es más expresivo. ¿Por qué puede ser que sea más expresivo? Puede ser, no, el hijo, no hay, no hay una cosa más chula que un niño que se ría, que sea simpático, llama la atención de todo el mundo. Eso es así. Y se vuelve un hijo favorito. Y ojo, ese favorito no es con el discurso de la madre solamente. Ahí está el padre incluido, ahí están los abuelos incluidos, están los tíos incluidos. A ver, si hay un hijo que se vuelve el centro de todo, el primer nieto, el primer sobrino, el primer hijo, eso puede ser... ¿Y por default tiene que ser el mayor el hijo favorito? ¿O no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. ¿Y cómo se maneja? Porque puede ser que la madre sea la segunda en la familia y haya nacido en un conflicto con su hermana mayor y cuando nacen los hijos, nace una hermana, nace la primera y hace una mayor afinidad con la segunda porque se empatiza con la segunda, pues ya fue la segunda. Ah, ok. Entonces hay motivos inconscientes que colocan a esa persona como el hijo favorito. El tema, el gran tema ahí surge es cuando hay un momento donde termina en violencia, empieza con celos, empieza con celos, pero termina en violencia porque el hijo favorito, cuando hay un tema de herencia, el hijo favorito que está viviendo en la casa materna, porque hay que darle siempre esa ayuda adicional y no paga porque es el que hay que ayudar y de repente los padres dejan de estar y los hermanos dicen, ya tú no eres el favorito. Es parasitario, es parasitario el hijo favorito. Pudiera ser, no digo que sea parasitario, pudiera ser, pudiera ser, pero el tema está en cómo tú construyas alrededor de ese hijo favorito, porque ese hijo favorito tú le puedes decir, tú vas a ser la cabeza de la familia, tú vas a estar aquí y el discurso con el que tú le coloques a esa niña, Ahí no hay nada favorable cuando usted pone un hijo como cabeza de familia. Pero no es que un hijo... Se beneficia, perdóname, hola, aló, se fue, perdón, es que un hijo... Es que hay un hijo al que tú de alguna manera le das un legado para volver de la abuela y esa hija, ese hijo volverse, entonces tú... Ya, él es profundo, yo se lo he dicho a ustedes. Hola, aló. Bueno, oye, te digo, don, es un favoritismo que se nota mucho, posible cuando son tres. ¡Ay, mi hijo! Dos varones mayores y la hembra era más pequeña, entonces hembra y más pequeña, eso es mucho favoritismo para él. Mire, don, nosotros estamos hablando de tres, pero cuando es como antes, que eran nueve muchachos, ¿puede haber más de un hijo favorito? ¡Aló! Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. Le escucho. Yo quería validar precisamente eso, porque en mi caso yo tengo una sobrina que fue criada por mi mamá, o sea, su abuela la crió prácticamente, ella tiene 10 años, pero en la forma en como ella habla, es como que literalmente mi mamá en vida le dijo, mira, todo esto que está aquí es tuyo, y ella dice y hace cosas que dejan notar como ese tipo de actitudes. O sea, ¿de qué manera uno trabaja en una niña? Porque no sé si eso está bien o está mal, que ella siga aprendiendo de esa forma. ¿Y qué edad tiene esa niña? 10, 10, ¿verdad? 10 años. 10 años. 10. Ok. Ok. Deja que pida su herencia. No, pero tú sabes cuál es la herencia. La herencia que le dio su mamá a ella. Pero adivina que legalmente la ley no admite favoritismo. No, 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 yo sé. Pero moralmente sí, y afectivamente sí. Para que haya donde va el tema, porque se soluciona, pero se soluciona, se soluciona desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista emocional. Exacto, exacto. Porque ese hijo favorito reclama su lugar y el legado, y a ti te lo dejo todo, y tú te voy a dar la casa, te voy a dar aquello, te voy a dar lo otro, porque estaba ahí. Sí, pero recuérdate que el hijo favorito es favorito por los padres, no por los hermanos. Ah. Y puede ser un sobrino favorito. Puede ser un sobrino favorito. Puede ser un sobrino favorito. Puede ser un nieto favorito. No, yo no puedo decir que tengo sobrino favorito, no, porque ellos se lo disputan. ¿Aló? Hola. ¿Se hace un hijo favorito en el proceso de la crianza donde hay una afinidad de obediencia, de comportamiento? ¿Eso implica favoritismo? Ok. Sí, puede ser. ¿Es el hijo favorito? Puede ser, y puede ser también. ¿Es el hijo bueno? Es el hijo bueno, o puede ser también el malo. Porque ese, cuando digo el malo, lo pongo entre comillas, el carpetoso, el nicio, el que tiene problemas de disciplina, porque en el fondo, la culpa que maneja la madre, que maneja el padre, porque ese hijo es indisciplinado, lo lleva a decir, bueno, él es así porque yo me equivoqué con esto. Entonces, lleva a volverse el favorito, que no necesariamente tiene que ser más querido, pero sí el favorito. ¿Y tú puedes cambiar de hijo favorito? En el tiempo, en la evolución. Ahora, yo lo que creo es que sí es importante esto. Todos los hijos tienen que ser educados para que sean adultos, no para que sean niños. Claro. A un hijo, a una hija, usted tiene dos, tres hijos, cuatro hijos, usted tiene aunque sea un carro de concho, un motor 70 ahí con el que está conchando, y tiene que mandar el mensaje de que yo no te voy a dejar ninguna herencia. Fájate. No hay herencia, aquí no hay herencia para, mire, usa ese discurso. Si de todo lo que estamos hablando aquí, algo se le queda, que sea esto. Bueno, Jorge, si yo no sé si tú has visto a los multimillonarios, por ejemplo, Jackie Chan y otros que dicen, ellos que aprendan, de mi dinero no van a vivir. Pero es un mensaje que tú le mandas. O sea, construye tu propio legado, construye tu propio patrimonio, construye tu propia zona donde tú te vas a construir, a ganar, y a ganar tú, y a ganar sustento. Yo vuelvo a preguntar, en esas familias numerosas, ¿puede haber más de un hijo favorito? Pudiera haber más de un hijo favorito. Pudiera ser. ¿Se puede ser hijo favorito después de adulto o no? Por eso evoluciona, claro, porque al final el hijo o la hija que se acerca y honra al papá, honra a la mamá cuidándola. ¿Se lo gana? Pero claro. Ah, ese es otro tema. Se gana, se gana. En el tiempo, pero en el tiempo hay padres que a veces al que menos atención le dan. Es el que más atención recibe adulto. Como ese se da cuenta, que no cuenta ni con su papá ni con su mamá, dice, bueno, yo no cuento con ellos. ¿Por qué? Porque estos son los favoritos. Así que yo tengo que salir adelante. Y es el que suele desarrollarse porque desarrolla sus propias capacidades. Claro, claro. Y no depende del otro. Y cuando se desarrolla y honra a los padres, porque ese es el lugar. O sea, tú tienes que educar a los hijos para que sean adultos. Y cuando sean adultos, uno de ellos va a ocupar el lugar del centro, de la figura más importante de la familia. De la toma de decisiones. Liderando y va a cuidar de los abuelos. Sí, es verdad. De la siguiente generación. Voy. Hola, aló. Buenas tardes. Le escucho. Excelente tema. Le habla a Edicena desde La Romana. Hola, Edicena. Corra, Edic, me estoy yendo. Sí, el favoritismo surge sin querer con los hijos. ¿Por qué un hijo que esté más pendiente de su padre, como lo ve el día, papi, que tú comiste, que tú has hecho, se convierte en un favorito sin querer queriendo? No siempre, don. No siempre. No, pero él tiene razón. No, 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 siempre. Yo no sé, no, yo no sé, no, yo no sé por qué mi mamá está más pendiente de ese muchacho. Yo que vivo pendiente de él. No, sí, sí. Yo que vivo pendiente de ella. El motivo es inconsciente porque puede ser que al hijo que menos atención da, el hijo que menos se preocupa, el hijo que está dando problemas, la madre puede estar manejando una culpa inconsciente de que él es así porque yo no me equivoqué. Dígame, dígame. Aquel que está pendiente de ti, es muy diferente que te diga cada cinco días, una recarga para un paquetico, una pizza. Mire, mire, usted sabe qué, que ese hijo que pide, Bueno, es el que le prestamos atención. Perdón, ese hijo que está pidiendo una recarga para un paquetico, usted sabe qué, esa mamá lo ve con pena. Pero el tema. Y lo convierte en favorito. Y siempre va a estar pidiendo esa recarga. Eso, eso es así. Yo no quisiera morirme porque yo no sé qué va a pasar con ese muchacho. Pero entonces, pero es el... Y es que, es que, es como un loquito. Tú sabes qué pasa. Yo lo quiero con pena. Tú sabes qué pasa cuando el hijo favorito sigue siendo en la adultez. Al final ocurre todo lo que el padre, la madre... No quería. No quería que ocurriera porque tú no le desarrollaste las habilidades para ser autosuficiente. Una última pregunta, Morillo. Y cuando ya entre ellos se está generando un conflicto que todos los otros atacan al supuesto favorito, ¿cómo los papás deberían manejar eso? Porque obviamente... ¿Es un conflicto de hermano? No, es que eso no debe ser un conflicto de hermano. Cuando tú ves que a uno le tiran porque tú lo tratas mejor o tú le prestas más atención. Siempre va a haber una inclinación de uno a otro, sea por la atención, por el afecto, por la razón que sea. Porque tenemos gustos parecidos. Eso se va a ver. Hasta por comunicación. El tema aquí está en cómo impacta la atención de ese hijo al desarrollo de los otros. Cuando tú sacrificas el desarrollo de los otros para dar una atención a ese hijo, entonces tú vas a tener un tema que va a terminar en violencia. Wow. Termina en violencia. Porque esos hermanos no ven a ese como el favorito, sino ven a ese como el que le quitó lugar. La amenaza, claro. El que le quitó el espacio y cuando los padres dejan de estar y aparece la casa que la mamá le dejó porque ese es el más vulnerable, los otros dicen, no, esa casa es de todos. Y la igualdad que nunca tuvimos, ahora la vamos a tener. Y ese hijo que no se preparó para ser autosuficiente, entonces es el hijo que se va a quedar fuera, nada más con la parte que legalmente le toca de esa propiedad, de esa herencia, si es que hay herencia. Y como hijo favorito, ¿mi mamá puede endosarme a uno de mis hermanos? Pudiera ser, dependiendo, porque si tú tienes un niño especial. No, no tiene que ser especial. No, porque si el niño es especial, hay que crear las condiciones para que alguien de los hijos que están ahí, el más apegado, el que más se ha empatizado con ese niño especial pueda tomarle, asumirlo. Y las inversiones tienen que estar en dirección a ese niño especial, que cuando los padres no estén, va a necesitar toda la vida ese apoyo. Ahora, de ahí a que un hijo no sea especial porque tenga una condición neurológica, sino más bien especial porque él que se parece más a mi ex, o porque es la hembra, o porque es mayor, o porque es más chiquito, ese hijo tiene que ser detenido en ese afecto. Y de ahí entra en la parte del discurso que te digo, un discurso que va para todos. Aquí al final no va a haber nada para nadie. Ustedes tienen que desarrollarse. Yo no les voy a dejar nada a nadie. Y ese tiene que ser el discurso. Aunque no ocurra así, pero tiene que haber un discurso porque todos deben de entender que tú no vas a contar conmigo y con mi esfuerzo toda la vida. Gracias, querido Jorge. No te nos pierdas, por favor. Ay, que él estaba muy ocupado. No te nos pierdas. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Presten atención a los boletines, presten atención a la información. No es que se alarme, pero sí que se alerte. Nos juntamos mañana. No es que se alarme, pero sí que se alarme.